de hoy hasta el 10 de febrero porque se te va a llevar a cabo una exposición de arte en National City en donde varios artistas latinos participan incluyendo también algunos extranjeros. Esta mañana nos encuentra con nosotros Roberto Pozos de nuestra ciudad. Gracias Roberto por estar con nosotros. Y también tenemos aquí a Premín Bro. Él nos viene acompañando desde Suiza. Gracias por estar con nosotros esta mañana, Premín. Es un honor de estar aquí. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno Roberto, platícame en serio de este arte binacional que ahorita me estabas explicando que es el conjunto del talento de ambos plasmados sobre esta madera y se me hace genial. Ok, pues déjame explicarlos. Tenemos nosotros conociéndonos como 14 años. Sí. Hemos exhibido juntos anteriormente y decidimos hacer un proyecto juntos hace como 5 años y en el 2007 lo implementamos. Hablamos sobre lo que iba a ser y cómo iba a estar el paquete. Y son 12 piezas. Aquí trajimos hoy las que pueden ver. Y lo que hicimos entonces en el 2007 hicimos el fondo que es mi base, mi arte. Sí. Entonces esto lo llevó para su país y allá lo trabajó en su taller. Ok, pero vámonos dividiendo en lo que haces tú y cuál es el acabado que le da a Premín. Sí. Entonces, ¿cómo comienzas tú? Muy bien. Mis diseños son entonces serigrafía. Ajá. Están impresos en madera, nosotros también están impresos en canvas. Entonces lo vamos a llamarle un mixed media. Sí, que es mezclado. Sí, entonces le agregamos acrílicos, color de óleo, aerosol, pisola de aire. Pueden ver un fondo con muchos diferentes materiales. Y es increíble porque cuando uno está viendo este tipo de exhibición, yo ahorita le estaba buscando hasta los ángulos. ¿Por qué? Tienes mucha dimensión, muchísima profundidad y le da un giro así como de holograma. De repente veo que los colores brincan y se transforman, depende del ángulo que lo veas. Se me hizo increíble lo que están haciendo. Y luego, Prim, entonces, platícame ahora tú cuál es lo que tú agregas, lo que aportas para estos cuadros. Entonces, por favor, contame sobre tu arte, sobre tu fin de su pintura en sus fotos. Yo soy un grafitero, así de eso, no de las paredes, no de las paredes, no de las paredes, ¿no? No, 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 no de las paredes, no de las paredes, ¿no? Ya no lo dice. Entonces, yo intento entrar ahí con mi toque moderno y traer mi estilo europeo y moderno. Traer el estilo europeo al agregado con una pintura de aire, con una pincelada, ¿no? Con una pincelada, sí. Así es, con una pistola de aire, él tiene sus acabados. Estas figuras, no sé si pueden ver ahí, está viendo en pantalla, por ejemplo, ve Emiliano Zapata, y luego unas figuras que salen ahí como de color café. Eso es lo que Prim agrega a toda esta, a toda esta, a la pintura de Roberto. Entonces, lo hace, hace una fusión muy, muy interesante, ¿eh, Roberto? Sí, después de que lo trajo, entonces lo volvimos a trabajar estas últimas semanas antes de la exhibición, y entonces juntos lo trabajamos para llegar al fondo de que se uniera como una pieza de arte. Sí. Todas las piezas tienen entonces dos títulos, el que le di yo y el que le dio él. Y el que le da, Prim. Órale, a ver, vamos, vamos, vamos viendo los títulos de, ¿cuál le diste tú y cuál le diste, Prim? Ok, ok. Podemos empezar con el de Frida Kahlo de Ayacu, ¿cómo se llama para ti? Este se llama Frida Diego Memorias. Claro. Y Prim, ¿qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? Golden Times. Órale, ¿tiempos de oro? Dorados. Ok, tiempos dorados, exactamente acá, Emiliano Zapata. Este es héroes, héroe, y aquí nos podemos identificar con Emiliano Zapata, entonces, es tiempo de héroes. Tiempo de héroes. ¿Qué es tu nombre para esa pieza? Urban Styles. Estilos europeos. Estilos urbanos. Urbanos, perdón, no lo había escuchado. Ok, el del medio, que está padrísimo. Sí, esta pieza se llama, mi título es Educate, y lo que es esta, la pieza que todos queremos lograr es la educación para nosotros y para todo el mundo. Es educación, también, y la figura que ves es como mi nueva figura de la televisión. Fico. Ah, ok, esa es tu figura que tienes para, para, eh, información, para la televisión. Televisión e información. E información. Ok, y bueno, por acá, rápido. Este se llama Tres Compadres, que es tres personas sentadas en el tipo de la revolución, y igual, mezclado. Ok, ¿y cuál es tu nombre? So, I put the three friends too, because I have on the bottom like tres amigos too. Como en la película. Ya por último, acá al de la izquierda, Valentía de jugador de pelota. Valentía de jugador de pelota, de jugador de pelota maya, muy conocido. Y por tu lado. Good or bad. Good or bad. Yes. Bueno o malo. Oye, pues muchas gracias, está padrísimo su arte. Gracias. Dinos, por favor, bueno, va a estar aquí del 10 de febrero, en la dirección es el 2602, Transportation Avenue, Sur B, en National City. Ahí está el teléfono en pantalla, 336-2406. ¿Algo que quieras agregar, Roberto? Pues los invito a todo el mundo que vaya y miren la exhibición, somos cuatro artistas, aquí venimos yo y Pirme, los otros dos son Cipriano Pozos y Juan Laguna. Bueno, pues muchísimas gracias, está padrísimo, me encantó el urbano de tu marco, ¿verdad? Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Prim, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Bueno, nosotros vamos al tráfico rápidamente, por si en este jueves quieres saber cómo están las carreteras. Gracias. 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 Gracias.